Hola que tal familia de YouTube En este video les enseñaremos a formatear y eliminar la cuenta de Google a este móvil TCL Modelo 5102L Primeramente lo vamos a formatear Apagaremos el equipo Luego dejamos presionado el botón de encendido y el de subir volumen Al mismo tiempo Cuando presente el logo de la TCL Soltamos encendido Y dejamos presionado el botón de subir volumen Hasta que presente el modo recobre Y soltamos Le damos A formatear en YData Factory Reset Y luego que esté formateado le damos a Reboot System Now Bien lo primero que hacemos es cambiar el idioma Entonces lo vamos a conectar a una red wifi Hace un pequeñito cortecito a lo que lo conecto al internet Ya está conectada a internet Y vamos a darle más adelante para que ustedes vean que si está bloqueado Ok Entonces vamos a empezar Lo primero que hay que hacer es activar el Talkback Este procedimiento es sencillo No se va a necesitar utilizar aplicaciones Ni nada por el estilo Ustedes van a ver que es un proceso fácil Y no se demora mucho tiempo Activamos el Talkback Se activó Talkback Te damos la bienvenida a Talkback Hacemos una L invertida Le damos en permitir Usa comandos Y decimos Abrir asistente de voz Abrir YouTube De acuerdo Abriendo YouTube Desactivamos Talkback Notificaciones Botón Tocar dos veces para activar Mantén activo Botón instalar en la lista YouTube Se desactivó Talkback Luego le damos aquí en configuración Acerca de Y condiciones de servicio De YouTube Ahí nos dirige al navegador Y buscamos GSM NeoFRP Ahí está Nos vamos a los ajustes Y aquí vamos a Aceptibilidad Activamos Lo que es El menú de asistencia Le damos en permitir Y nos despliega Este Este Iconito que está aquí abajo Que lo utilizaremos Más adelante Ahora vamos a aplicaciones Y aquí vamos a desactivar Lo que es la configuración de Android Reforzamos la detención Para atrás Y también Los servicios de Google Play Vamos a darle aquí En los tres puntitos A ver sistema Y desactivamos dos aplicaciones más Que son Android Auto Y Android System Esta que está aquí Ok Una vez ya activado Todos estos Reiniciamos Nuestro equipo Bien Una vez iniciado Nuestro equipo Le damos a siguiente Omitimos esto Le damos un poquito Para atrás Y le damos aquí Configurar sin conexión Como pueden ver aquí Ahora Le damos al iconito Anteriormente Nos había presentado Fecha Pero Él se queda ahí Dando vuelta Y no pasa de ahí Entonces Le damos aquí al icono Y le damos aquí En asistente Bien Lo seguimos intentando Hasta que nos sale esto Y aquí activamos Los servicios De Google Play Retrocedemos Y ahora sí Va a pasar Vamos a saltar Omitir Y nada mi gente Eso fue todo Por este video Espero que les haya gustado Para finalizar Para finalizar también Si desean Lo que pueden hacer Es Formatear su equipo Para que Estos errores Que hay aquí Arribita Se quiten Activamos el número De copilación Le damos cinco veces Y aquí nos aparece Esta opción De desarrollador Activamos El desbloqueo OM Y la depuración USB Y le damos a Restablecer Y listo A él Le falta un poquito De carga Por eso No No lo voy a hacer Pero si ustedes Sean También lo pueden hacer Eso fue todo Muchas gracias Adiós